¿Estamos trabajando, apalancando el proceso con el fondo de compensación? Se han inscrito tres proyectos precisamente con estos asentamientos que tienen la necesidad de encerrar y fecha muy altas y que están en alto, Madre Vieja, Piles, otros sectores, para que podamos con recursos de la nación de ola invernal poder comprar terrenos y hacerle las viviendas a estas personas. Estamos trabajando muy duro en Bogotá para lograr esos recursos. Al mismo tiempo, con recursos propios, estamos contratando a tres dueños de tierras aquí en estos corregimientos de Boyacá y Amayme para ver si nos venden a buen precio por el fin altruista que tiene ese lote, la compra de ese lote, para asentar en primer lugar y reubicar el asentamiento de Techo Azul, en Amayme, que están a pie del río sufriendo todas las penalidades. De tal manera que si no nos resulta la plata por Bogotá, vamos a comenzar a reubicar, a comprar el lote para solucionar el asentamiento sin normal de Techo Azul. La primera necesidad es la gente de Madrid y de Castilla Medias, que estamos aquí a 10 minutos, Ricardo, en el primer barrio, que está siendo capitalista de 10 familias, es el tema de aguas portales para que no manejemos esa protección. Sí, nosotros tenemos mucha esperanza en los recursos importantes que vamos a ceder a partir del 2013, cogiendo de nuevo el manejo de la producta de acantallado de Palmira. Al decirle no a la prolongación del contrato de arrendamiento a Acuaviva, nosotros con ese solo acto político estamos diciendo que queremos que los recursos se queden en un bolsillo de los palmiranos y sean invertidos en obras para el beneficio de los sectores rurales. De tal manera que ahí se abre un espectro muy importante para las comunidades, sobre todo en la parte plana, que están anhelando agua potable y que veían muy lejos esa posibilidad. Ahora se abre ese espectro porque tenemos posibilidades de recursos.